La cumpleaños era de 97 primero, Rosa Amelia Benavides, de parte de sus hijos, nietos, bisnietos, yernos y yernas, y porque por ejemplo, por el género, le enviamos saludos también a Fátima Jimena Ortiz Cañas, que la pasen muy bien, encantó el niño y esto dice de cumpleaños para ustedes, ¡venga la música! Fátima Jimena Ortiz Cañas Vivo y viva infeliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos un laber en tu mente, con el oro y las coñas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, Hoy los ángeles cantan mejor, por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala, y la luna se lleva brincando, al saber que hoy es día que está usando, la mentira este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que adoro la prenda que adoro la prenda que adoro la prenda que adoro la prenda que adoro, Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que adoro la prenda 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 que adoro la ¡Gracias! 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 Seguimos con más Esto es lo que suena la siguiente manera, dice Con gusto para todos, con los que me excusan A esta hora de la tarde ¡Gracias! Bueno, saludo, ya viene Hugo por ahí, ¿verdad? ¡Es, Hugo! El personal por ahí de Hugo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi comunidad muy chico! ¡Es que! ¡Gracias! ¡Gracias! como nosotros llegamos de Pascadista. Esta pura idea, se trae recerte Y me ritmo a él como te escuchas Cerveza diácer Cerveza diácer Berenza diácer Cerveza diácer Berenza diácer Cerveza diácer Cerveza diácer Cerveza diácer Berenza diácer Yo le voy a dejar Música 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 ¡Vimos! Bueno, por ahí estamos presentando una canción, ¿verdad? Chinejita, pero sabrosa. Dice que las piernas salen con jorda, ¿no? Así que, ¡vamos a ver! ¡Vamos! Tenemos un saludo, saludos para nuestro tío, hermano de mi papá, hasta allá de Zaparral. Tenemos un saludo de parte de Salito Benítez, dice, para un gran amor. Y le dedica la canción, Carimiento de mi vida, se la vamos a complacer. Así que, ¡vamos a ver! ¡Vamos! 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 Una pregunta me dijeron! ¿Qué pasa, no a la mujer mola? no está preguntando para mí y cariñito nosotros tenemos aquí no 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 se llama ella es no 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 es que me acaban de decir las dos que te pones en la tarde yo pongo dos que son seguidos si cariño y una mas ya la cantaron no no la han tocado todavía si cariño creo que si la cantaron pero si una mas falta una mas la mujer mona mi cariño y esa no se no se no 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 esa mira como se llama como se llama te quiero vaya tome te quiero gracias al fin se llora ya llego Hugo y mi chanchona ya llego esperamos aqui voy comprasciéndote atardecer son 3 y terminamos 3 y terminamos si porque ya son las 3 casi ahora estan quietos esperamos bueno vamos a comprasar el paste con esta cancion que dice asi no 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 Toda la gente que escucha Radio Sopranastique Saludamos Aquí tenemos al primo Ha venido a pasear de Aden Del norte anda con nosotros Aquí acompañándonos Javier Y para toda la familia de Aden Cantón Que nos está escuchando Saluditos Suena dice Saluditos Saluditos Saludos. 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 Música Quiero contarles lo que me está pasando Hace días me estoy enfermando Oye, soy médico y no me encuentro nada Solo me dice que me vaya preparando Mi familia y todos mis amigos Solo me dice que de unos chocos marinos No hay otro que me quedo En mi vida lleve el pan en mi novia Música Mi padre no podrá, me va a llevar el mar Mi coño rosal, me va a llevar para el mar Roberto cristal y ya me lleva ver Mi padre no 만나 el ruino Y solo me está Música Patro Quiero contarles lo que me quedo Quiero contarles lo que me quedo Quiero contarles lo que me quedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tú estuvieras yo, te he tomado, porque te amo y te quiero a mi lado, la doña va a cantar que yo no diría, si yo me toque en mi vida, la doña va a cantar que yo no diría, si yo me toque en mi vida, si yo me toque en mi vida. Una canción más de gente de la cara, así que lastimosamente el tiempo es el tiempo mayor en el miedo de nosotros, el tiempo no nos espera, así que... Llegamos más tiempo con ustedes, pero hay que ver la oportunidad, ahora que viene en el comité, vamos a darle la última canción, y gracias a todos ustedes a compartir esta tarde, tarde cambiada, la verdad, a mi que no puede ser, vamos a ir bailando, esta tarde, vamos a ir bailando, esta tarde, la última canción fue el favor de la comité, y luego, un poco, muy bien, ¿no? Bueno, vamos para toda la semana, y a todas las 10 de maneras, le mando gracias a Dios por vernos, feliz de estar aquí con ustedes, y nosotros, muy contentos. Bueno, venimos y nos despedimos con el saludo. ¡Vamos! 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 Gracias.